Finalmente fue inaugurada la anhelada ampliación de la caleta de pescadores en Melinca, en el extremo norte de la región de Aysén. La infraestructura cuenta con una explanada con carro de rastre, un moderno muelle, obra mandatada por la Dirección de Obras Portuarias del MOP a nivel local. Diversas autoridades fueron parte de esta ceremonia. Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de esta inauguración, es una obra bastante grande. Fueron más de 7 mil millones de pesos para poder construir esta ampliación de la caleta de pescadores. Estamos entregando una infraestructura con mucha mejor prestación de servicios que la que existía anteriormente. Se construyó una rampa para el desembarque de erizos, actividad muy importante que realiza el sector de la pesca artesanal. También se está entregando un carro, un varadero, para la reparación de embarcaciones de hasta 80 toneladas, siendo uno de los varaderos más grandes de la región. Sumado a otros mejoramientos que hicimos también acá en conjunto con la FEPAC, pudimos levantar nuevas necesidades en donde también vamos a seguir trabajando para poder en un futuro estar entregándoles una mejor infraestructura y mejor desarrollo socioeconómico y productivo para la comuna de Huayteca. La caleta de pescadores contará además con un varadero para la reparación de embarcaciones, algo de mucha ayuda para hombres y mujeres de mar de Huaytecas que debían desplazarse hasta Quellón para realizar las refacciones necesarias. La caleta ha sido un polo de desarrollo para la comuna de Huayteca y la comuna. Somos la entrada norte de la región, donde pasan todas las embarcaciones, los prestadores de servicio, la gente que trabaja el recurso al mar. Esta esplanada con carros de arrastre, con muelles, con esplanada de varado, con una empresa que se instalora, con tornería y soldadura, que vaya en beneficio y en ayuda de los pescadores que realmente lo necesitan. Para que un pescador, un armador artesanal tenga que reparar su embarcación y tiene que ir a Quellón. Y eso tiene un costo. Ahora lo va a tener aquí mismo nuestra propia esplanada. Recordemos que esa millonaria inversión estatal se enmarca en la denominada ley de caletas que ha permitido el mejoramiento integral de estos espacios fundamentales para la pesca artesanal. Es un anhelo muy antiguo de los pescadores artesanales de Melinka y por lo tanto que ellos tengan su propio espacio administrado también por ellos para poder sacar sus productos, tener sus embarcaciones, hacerle la mantención a sus embarcaciones. Es un sueño que hoy día es realidad gracias al trabajo del Ministerio de Obras Públicas, gracias a la coordinación del gobierno con todas sus entidades y también por supuesto gracias a la perseverancia de los pescadores artesanales. Esta caleta de pescadores se concretó luego de varios años de intentos fallidos, pandemia incluida. Incluso se modificó el presupuesto original de 5 mil millones a 7 mil millones de pesos, lo que permitió que este sueño se haga realidad, cambiando de paso la cara a la lejana Melinka en el extremo norte del litoral Aysenino.